Agradecemos a la gente acá de la Concordia, al GAS municipal que nos ha invitado. La idea es aportar con lo que son la reactivación económica, con la cuestión de la pandemia que se ha complicado bastante. Hemos estado haciendo ahora técnicas decorativas con productos para la madera, sin ninguna restricción. Es decir, si tiene conocimientos previos o no los tiene, no tenemos ningún inconveniente en eso. El señor alcalde, su campaña sí lo dijo, que él iba a ayudar y estar de parte de los artesanos, pequeños y grandes artesanos. Y sí he visto que hay talleres. Para nosotros es importante porque como hay cambios de materiales en material de acabado, entonces para nosotros es bastante importante porque nos ponemos al día para dar el acabado también a nuestros muebles. Perfeccionando cada día más para que los clientes se sientan más contentos y realmente para todos.